La posición del cero efectivo en Cuba podría traer serias complicaciones internas para el régimen. Rolando Nápoles nos explica por qué. Hola, sí, muchas gracias. Y para algunos analistas, el régimen parecería estar dando algunas señales en las últimas horas de que le estaría quitando un poco la aceleración a este anuncio de su campaña de cero efectivo en la isla. Pobladores en Santiago de Cuba tienen que hacer colas desde las 6 de la tarde del día anterior para intentar extraer su dinero de los cajeros automáticos en momentos en que la crisis con el efectivo sigue provocando que trabajadores cubanos aún no hayan cobrado su salario de julio y cuando el régimen parece haberle puesto un freno a la rapidez con que lanzó su nuevo corralito financiero en la isla. Tras las duras críticas de los cubanos al corralito financiero del régimen, autoridades bancarias intentaron calmar este descontento, diciendo ahora que el llamado cero efectivo avanzará en sitios donde dicen existan las condiciones y que es un proceso gradual del que hoy estarían fuera campesinos y pescadores. Pero el economista cubano Jorge Sanguinetti advierte del peligro para el propio régimen de no tener hoy para pagar a sus empleados ese efectivo que ellos también necesitan para adquirir en el mercado negro en la isla muchas de sus necesidades. Antes de que la dolarización puede desencadenar en una revuelta general protestas que van a empezar dentro del gobierno porque el gobierno no puede pagarle a sus propios empleados. Por lo tanto, ya estamos oyendo algunas protestas en la asamblea. La asamblea del poder popular, por muy mecánica que sea, muy artificial que sea, es importante porque al fin y al cabo son individuos supuestamente electos por el pueblo pero ellos también van a sufrir las consecuencias. Las consecuencias de esta situación van a ser sufridas por todo el mundo. Pese a estar dando señales de reducir la aceleración con que anunció su ser efectivo ante el descontento de muchos cubanos por esta media el régimen sigue su campaña mediática para intentar convencerlos de que confíen en los bancos depositen el dinero que tienen en el mercado negro y usen las aplicaciones de pago electrónico controladas por un régimen que a todas luces no tiene las divisas que necesita para producir los pesos cubanos que hoy tanto escasean. Yo sospecho que la crisis surge de la falta de dinero impreso que Cuba no está imprimiendo el dinero porque no puede pagarlo simple y sencillamente. Si eso es cierto sería una situación descabellada, sería una situación extrema de mal manejo del gobierno porque Cuba imprime la moneda como muchos países, casi todos los países del mundo imprimen la moneda en otro lugar y eso hay que pagarlo. Posiblemente todo parece indicar que Cuba no tiene dinero para pagar el dinero. Es una contradicción, un juego de palabras, pero es la realidad. Y por cierto, el régimen también está hablando en estos momentos de lo que llama una creación de un ecosistema digital en Cuba en medio de su campaña de ser efectivo. Un país donde ese régimen ni siquiera hoy tiene, por ejemplo, en más de 100 municipios de toda la isla, un cajero automático. Rolando Nápoles, América Noticias.